Un cigarrito pa' relajar El ambiente y voy manejando Cotorreando por la ciudad Me acompañan dos chavalos Y en la sincera amistad Que siempre está de mi lado Y a ellos no puede faltar Pa' que se acomplete el cuadro Pues nos gusta disfrutar Mucho esfuerzo me ha costado Y se nos da la habilidad Pasearé el bote en la mano Y les diré mi actividad Cuando no estoy trabajando En las cuatrices ir a dolear Pues los reyes se nos jalamos Nunca se nos va a olvidar La vez que nos atascamos Cristo no puede faltar Mi María por un lado Y el deleite se nos da Buena carnita Tizamos y un bajón Pa' rematar Con la clica al otro lado Y mi familia es la razón Para darle pa' delante Y dos tesoros tengo yo Mis dos hijas Que amo bastante Y esa es mi primera misión Cuando llego de chanpear Le llevo aquí en mi corazón Bendiciones de mi madre Y nos subimos al avión Y en el tiempo del desmadre El canicón se me botó Soy tranquilo Pa' tomarle Pero a la hora del testón No es cuando ni que me pare Soy destino tranquilo Pa' borrar un mucho Tenir Nike Cuando vino a mejorar Y estaría también mi peso Aquí camina en calidad Se encontraba como hueso Pa' la colonizar La vida cualquier suceso Y el volado fue a ganar Y era ni pa' que el escuerito En mi mente siempre está Tres ángeles que en el cielo Su cuidado me han de dar Mis dos hermanos que en el oye Vólverlos a mirar Algún día en el cielo A mi tío no le odio olvidar Y era como los recuerdos Les quisieron mencionar Al qué preciso momento En que nos fuimos a encontrar Tres principales elementos Pa' la cosa mejorar Compadres del corazón Y eso sí como avanzamos A una mejor posición Recuerdo aquella ocasión Les fallaron el intento Les falló la decisión Solo un susto nos metieron Si aquí hay dedicación Para todo lo que hacemos Desempeño mi labor Del callejón nadie me tengo Al contra yo del corazón Mi mano yo le he brindado Somos uno en un millón No hay por qué andar humillando Y es mi lema chavalón A quien puedo ya ayudado Y nunca ando de pamparrón Somos deporte calmado Ya me voy a retirar Bajo quinto y el acordeón Me relajan al sonar Y si se hacen la pregunta Lo trabajo en lo ilegal Pero nada nos asusta Whisky voy a preparar Y era ni pa' que el escuerito No hay por qué andar No hay por qué andar No hay por qué andar Gracias por ver el video.